¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos tejiendo un conejo, una monencia de conejo. ¿Reinas me bota el ojo? Que es un contento. Bueno, a lo que iba. Estos son los nervios, la emoción del directo. Bueno, del... ¿Tú me entiendes? Ahora vamos a tejer y te cuento. A tejer que soy Esther. Oye, que esto lo tenemos súper avanzadito, ¿eh, reina? Fíjate tú. Hoy vamos a levantarle la cabeza. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! La esta, la... ¡Uh, qué es esto! Estoy perdiendo pelo, que es un contento de dos en dos. ¡Mírate tú! Una raíz, dos pelos. Si es que... ¡Guaita, guaita! Mira que... No sé si lo veis. ¿Qué se ve? Bueno, es igual, es una marranez. ¡Hala! Lo siento. Oye, es que me ha sorprendido. Digo, ¿perdo pelo? ¡Ay! ¿Pierdo pelo? ¿Qué es un contentations? Primero voy a mirar lo que tenemos que hacer. Nos quedamos en cinco puntos y un aumento. ¿Vamos a hacer seis puntos y un aumento? A ver, a ver, a ver. ¡Sí! Este también lo hicimos. Venga, el cinco. ¡El cinco! Seis puntos, un aumento. Estaremos en cuarenta y seis. Oye, cuarenta y ocho. ¿Por qué esto es cuarenta y dos? Elvira, ¿me lo has dicho esto ya? Un besazo, reina. Ya he vuelto a decir Elvira. Es en carna. Pero, oye, reinas, os confundo muchísimo. Os quiero mucho a las dos. una vive en Palma de Mallorca y la otra vive en Barcelona son dos amiguitas son dos aguamigas y os confundo será eso es Encarna la que siempre nos arregla los números y nos dice Esther que la estás liando y yo y ya está yo lo sé no pasa nada me queréis igual bueno reinas lo dicho lo que estaba yo pensando si es que soy feliz mi niño espera un dos tres cuatro cinco seis y ahora aquí toca el au y toca el mento mi niño en este momento debe estar en la competición de atletismo dándolo todo que también me dice es que mami bueno es igual que no se organizan estos americanos no se organizan según su su parecer su saber y entender nos lo organizan dice pero como nos hacen perder todo un día él está obsesionado en que no tiene tiempo ya os lo he dicho esto como se hacen nos hacen perder todo un día entero pero a ver un dos tres cuatro cinco seis para correr durante un minuto y medio porque dice yo solo estoy apuntado a una de las competiciones la de no sé si son cuatrocientos metros es que no lo sé dice es que es un minuto y medio y pierdo todo el día que van a volver dice volveremos entre las diez y las doce de la noche como la otra vez porque la otra vez también dijeron a las diez volvemos un jamón que llegamos casi a las doce bueno pues vuelta a hacer lo mismo se han marchado a las diez de su mañana o sea han han ido al cole han hecho un par de horas de clase y luego se han marchado a a este un dos tres cuatro cinco seis este es el au y este es el mento se han marchado a a la competición que le digo que esto ya os lo dije yo ayer verdad le digo cariño mío y donde os vais dice no me acuerdo no lo sé yo me voy a subir al autobús ese amarillo que me hace ilusión a él ya no a él ya está acostumbrado al autobús amarillo tampoco lo usa cada día eh eh lo usa para estas competiciones y también se fueron en autobús amarillo hasta Dallas para la otra competición la que se va mañana o sea o sea yo no entiendo no tienen no tienen clase estos niños es que no entiendo un dos tres cuatro cinco seis mañana jueves os perdonad hoy jueves se va a allí a no sé dónde pero deja la escuela a las diez de la mañana para tirar millas para la competición y mañana viernes también tiene que llevar maleta porque a media a media mañana se va para pasar todo el fin de semana en la otra competición o sea o sea el viernes yo esto no lo sabía el niño por eso decía mamá es que no tengo vida sabéis que ayer os lo dije a ver un dos tres cuatro si me queda uno ayer os lo dije que el niño me decía es que no tengo vida en estas cosas pues pues es que claro se va el no es que se vaya el el sábado no 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 se van el viernes duermen viernes noche hacen el concurso sábado vuelven a dormir y hacen el concurso domingo ojo que tal y luego vuelta para casa otra vez si es que esto es un contento es un no parar esta gente todo el día están con autobús arriba autobús abajo tres días en el este en la competición de debate del model UN ay por cierto que re bonito el niño que ha salido en el instagram del cole oh yo porque lo conozco y le he enseñado al marido y dice uy este es el niño sale entre en creo que es la segunda vez que sale en el en ay me pica ojo me pica me bota este ojo mío oh que rasquetis ya está ya está vamos a poner la vuelta 6 que sean 7 puntos un aumentini 52 aquí tengo ay ves estaba en el 40 y este venga 42 48 y 54 este van a estar en el 46 y se me ha ido se me ha ido pues esto en el instagram de la escuela vamos a partir de que el niño lleva 4 llevaba primero segundo tercero y cuarto de la eso en un instituto donde las redes sociales del instituto tiran millas y tal y tal sí que es un instituto grande si es cierto bueno grande debe haber 2000 alumnos aproximadamente en el instituto es grande sí que es grande a ver un dos tres cuatro cinco seis siete y aquí le toca el achuntirri el achuntirri y el tirri pues esto debe haber 2000 alumnos a brox así más o menos menos o mangas la cosa la cosa es que en cuatro años ni una sola vez ha salido en instagram el niño en cuatro años claro en 2000 alumnos se entiende un poquillo pero desde que está allí ha salido ya tres veces tres veces en el instagram de allí que la cantidad de alumnos que tienen en el instagram ahí en en esa escuela hace un poco de risa pues también es verdad pero ha salido y hoy ha vuelto a salir bueno salió ayer creo que he puesto el aumento donde tocaba ahora no lo sé vamos a mirar que tampoco pasaría nada un dos tres cuatro cinco seis siete oh que buena soy soy una estupenda una artista del ganchillín el ganchillito bueno pues lo que os decía no sé dónde estoy ahora me he perdido una cantidad que se me va o sea no va a ver a la familia en pues mira no la va a ver ni el jueves ni el viernes ni el sábado ni el domingo por lo tanto de una semana de siete días solo les va a haber tres esto esto es igual igual un poquillo de razón que tiene un poquillo de razón tiene que dice que no tiene vida pobre pobrecito ay mi niño nada ni caso no me hagáis ni caso que creo que se lo pasa bien ya os dije desearme suerte para los estatales del debate que no gane porque si gana como le digo yo al niño ya se lo explico yo como se lo digo no vas y punto que para un viaje mil quinientos no 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 si se lo regalan mira tira que te va como niño becado a ver que es bueno que no es lo mismo debatir que ya ya cuesta y subir a un escenario y decir cosas y todo esto pues debatir en tu idioma que además debatir salir al escenario no sé en un idioma extranjero yo creo que tiene mucho mérito yo creo que le tienen que tiene que ganar y tienen que pagarle el viaje si sale vale hijas el de marano fa pobre aquí se dice mucho esto un dos tres cuatro cinco seis siete que significa que el pedir no hace de pobre no 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 te hace pobre tú pide hija cómo es el el salmo pide y se te concederá creo que es así pide y se te concederá pues lo mismo oye yo pido a ver si me concede por probar bueno pues la cosa es estas reinas que eran ahora esto es uno de mi niño que hoy hoy ha sido muy divertido bueno suele ser suele ser divertido muchas veces pero hoy ha sido divertido porque le digo cariño ya estoy ha sido divertido por dos cosas porque uy una marranes es que no se ven o sea casi no se ven las marraneces en directo pero luego lo miro en la cámara y digo pero cómo puede ser que amplíe solo las mierdufas me entiendes ahora se ven mejor bueno este esta cosa de aquí ya va adelantando ya me va creciendo la uña esto lo tenía a esta altura un desastre me hice un daño gordo y lo tenía a esta altura ya ya ha subido hasta aquí termina arreglándose pues hoy a las 4 menos 10 he abierto un ojo y digo ay mira no me vuelvas no te vuelvas a dormir porque va a sonar el despertador y te va a coger la triquinosis si te duermes para solo 10 minutos esto me he pensado yo misma conmigo misma creo que ahora nos toca ah sí pero solo una vuelta iba a decir le voy a poner el marcadorcito de hilo pero no que solo es una vuelta ahora nos toca una vuelta de punto por punto las 7 más pelos hoy pierdo pelo aquí ya tiene largo no oye igual este no es me cago en sos que es el mismo que es el que es el este de los dos mírate es que que lo veis tiene dos bueno ya está este hasta luego yo creo que lo he tirado el otro uy a ver si todos mis pelos tienen dos pelos mi barba tiene dos pelos pues aquí cada pelo está por dos haremos un por dos que fuerte igual era el mismo pero yo lo he visto en otro sitio yo creo que lo he tirado por allí y ahora este estaba aquí pillado oye cosas ay punto por punto que luego se me olvida 54 bueno poneros en mi caso 4 menos 10 abro medio ojo le digo pues ya le digo al niño tit y le digo tit el hola cariño y me dice pues mamá me iba a duchar ahora es que os lo prometo que me ha dicho me iba donde tengo el teléfono aparta dragoncito tengo el dragoncito encima de la mesa todavía no le he hecho la foto ay me ha caído más cosas todavía no le he hecho la foto la buena la foto que vale vamos a ver vamos a ver para que alucinéis es que es mi hijo yo lo quiero pero lo quiero raro a ver a ver a ver donde está ay me he perdido ya hoy ah todavía es hoy pues si que hemos hablado hoy hoy hemos hablado mucho aquí aquí ahora se me ha ido a cuenca esto me cago en sabastopol ayer esto ya es hoy esperad un momento que me he vuelto a perder hoy aquí voy a tapar así todo se puede sí hoy 3.53 3.53 ey ya me he despertado vale ostras tú hoy me quería duchar y tengo que hacer maletas 3.53 vale ningún problema vuelvo a dormir 3.54 sí le doy besito dice pero más tarde nos podemos llamar vale estupendo os lo prometo 3.54 más tarde nos podemos llamar sí claro y el tío me llama a las 5.22 5.22 o sea de una hora y media para ducharse yo cuando os digo que tarda la vida en ducharse es que tarda la vida en ducharse yo y claro digo esto es que ya has hecho las maletas he pensado yo misma digo pero es que no puede estar una hora y media allí es que se debe a rogar como una pasa es que me entendéis bueno pues la cosa la cosa es que me dice te llamo para que hagamos las maletas juntos tío me estás diciendo que en una hora y media lo único que has hecho ha sido ducharte mira reinas es un poco de risa y seguro que vuestros adolescentes están también muchas horas en el baño pero esto yo no lo puedo asumir en mi casa que no lo ve no 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 es que no hay agua suficiente en la en el termo en la cisterna para que para que aguante una hora y media de ducha que no que no madre del amor hermoso el colega luego dice que no tiene tiempo de nada pero pero es que lo de hoy ha sido y le digo pero como puede ser que no te hayas hecho la maleta y dice porque me estaba duchando y lo ha dicho con un panchismo de verdad o sea que es lo más normal del mundo estarte una hora y veintidós o sea de cincuenta y tres o sea de las perdón de las tres cincuenta y tres a las cinco veintidós es que es muy heavy es muy heavy bueno pues este es mi niño este es mi niño yo cuando os digo que tarda 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 un huevo y parte del otro yo alucino de pinillos yo que intento ir rápido yo intento muchas cosas intento no poner la estufa adicional y entonces claro tienes un frío que pela y entonces vas rápido sí oye modo ahorro pero no funciona la mitad de las veces la pongo porque te pelas de frío y más en invierno el marido no el marido se pone la estufita aunque solo sea para afaitarse tiene más frío que yo yo soy soy mujer de campo muy campestre tengo más bien calorcicos siempre los calores y más me van a venir yo creo que ya tengo sofocos sí estaba haciendo la siesta y yo ¡cuál calor! ¿cómo puede ser? me he destapado sí me ha cogido calor de la siesta igual iba muy tapadeta no lo sé pero me ha cogido calor guay tatú qué cosas de contaros guay tatú guay tatú ya está ya ya esperas un momento bueno vamos bien pues esto es uno rey ¡ay! os tengo que enseñar una cosa ahora que estoy en ya en ya el teléfono aquí esperar que pongo marcador así guay tatú li no li 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 ahora se me ha pegado esta canción voy a estar cantándola ni no ni esto es de ¡uy! reina si no ha marcado nada 6, 7 punto por punto y ahora toca 8 puntos una aumentini y estamos en 60 ¡uy! qué números qué números parece una arroba 60 60 venga al bollastre ¡ay! ahora los piquitos se me han ido los tendremos que contar pero bueno la cuestión es que tenemos que hacer 6 aumentinis ¡ay! os enseño lo que os quería enseñar igual es que no me acuerdo si os lo conté en el tejemos si os lo conté en el directo si no os lo he contado a vosotras no lo sé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y aquí se viene el au y aquí se viene el mento y ahora os enseño lo que os quería enseñar ¡guadrlum! ¡uy! que vamos a cantar todo el rato atajos no hombre no fuera los atajos esto os quería enseñar la 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 lilim wow 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 waterlum esto soy yo mi mejorando 360 sígueme mejorando 360 en instagram tengo 100.000 ¡teo 100.000! ¡sí! ¿queréis ver cuántos 100.000 tengo? ahora vais a ver el panel para profesionales 100.108 yo ayer me fui a dormir con 99.900 no me acuerdo y hoy tengo 100.108 o ya hace ilusión que es que os diga que es una chumineza y hecho espera su momento he hecho un vídeo voy a quitarle la voz ya está hecho un vídeo está aquí buenísima al respecto de cuando tenía 9.999 como aquel quien dice y lo digo aquí ahora va a aparecer lo digo aquí parece una oferta y que sí 99 99 decía que bueno pues que básicamente que no que no afecta para nada que soy igual con 100.000 que con 800 que es esta marranes que tengo yo aquí que con 827 que es cuando empecé a explotar que es esta marranes bueno pues la cosa es que el primer comentario que recibo no es el de colet este pero cero enganche pero enganche cero y digo la madre del cordero la gente es que no te da tregua no te da tregua en en lugar de hay mira que maja esta chiqueta que tiene 100.000 seguidores no vamos a ver lo que ojo le puedo tocar que dedo le puedo meter en el ojo para tocarle el botet otro comentario este me a ver no me ha molestado no me ha molestado porque tengo ya un pollo el culo pelado de comentarios con los que hace años que recibo en en él en el youtube pues hijas ya me pueden decir misas tú pero un dos tres cuatro cinco seis siete ocho entiendo que nadie diga nada que no sea un post de estos que tienen 28 mil comentarios de tal y tal pero qué 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 tú digas he conseguido un hito porque al fin y al cabo es un hito y que me siento igual de tranquila y igual de bien que que si no lo hubiese conseguido y que la respuesta sea pero no tiene ningún pero no como pero no te sirve para nada o algo así pensamos hijo así es como vives las alegrías de los demás 1 2 3 4 5 6 7 8 y luego de éstas me acorda otra vez de la ley del espejo os acordáis de la ley del espejo es importante acordarse de la ley del espejo el otro día y la escuché de una manera distinta ahora no sé si me la he guardado en escuché un reel en instagram que lo encontré muy interesante muy interesante no sé si me lo guardé o sólo dije pues tiene toda la razón la moza y no mira tela me lo guardé ahora lo escuchamos juntas yo no creo que me va me invalide en el este es este día que dejara de tener miedo a lo que los demás pensaran o dijeran de mí la frase dice cuando comprendes que toda opinión está cargada de historia personal empiezas a comprender que todo juicio es una confesión esta frase es de nikola tesla y viene a decir que cuando alguien te dice que no vas a poder está hablando de sus propios miedos y sus expectativas no de las tuyas o que cuando alguien te dice lo que no está bien está hablando de sus me entiende es lo entiendo a mí me gustó a mí me gustó y me ha venido muy bien un dos tres me ha venido muy bien porque es que parece que el karma te ayuda a veces fue creo que un par de horas o tres después de recibir el comentario este que podía haber ahorrado el chiquete también os lo digo un dos tres cuatro cinco seis siete ocho porque de hecho es que fue el primer comentario que recibió ese billet y yo iba pues pues como voy la mitad de las veces muy inocente a ver los comentarios y zasca digo venga apuñalada apuñalada porque es cierto partamos de esta base mejorando 360 no tiene ningún engagement y claro que te que lo vea yo pues mira tira que te va pero que me lo vean los demás pues mejor o va tener lo tengo que decir si es que yo para qué engañar como política no serviría no porque yo lo suelto bueno pues esto que ahora no sé dónde ahora sólo que os estaba diciendo y así y luego al rato vuelvo a entrar en instagram y me sale este reel y pensé mírate tú el karma como ayuda verdad como ayuda porque esto es la ley del espejo mira el nikola tesla el señor de qué qué hizo hoy el nikola tesla tiene mucha historia el otro día me lo contaba el niño y ahora ahora se me ha olvidado como puede ser que se me olvide lo que me cuenta el niño bueno pues nada que me ha gustado mucho el reel este y os lo he querido compartir yo creo que lo puedo compartir porque no es música no creo que me van en el este bueno si veo global el que lo banean pues ya cortar este trozo y lo volvería a subir no lo sé pero me ha gustado mucho él la cosa está que las opiniones de la gente están basadas en las expectativas de la gente muy bien no en las tuyas y tú puedes hacer lo que te salga del bigote y punto y se acabó y ahora aquí tenemos 29 30 31 32 33 34 35 y 36 que significa 8 pues venga que es la 9 la 10 la 11 la 12 la 13 la 14 la 15 y la 16 de punto por punto 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora ya le había puesto el marcador y ahora voy a ponerle otro marcador de estos bueno voy a hacer 8 vueltas quita pone pone quita no me da la gana no lo siento hasta luego a ver si puedo aguantar con estas dos orejitas piti rin entra para aquí piti rin no voy a hacer deberes con lo que me bota el ojo no voy a hacer deberes que que ahora es como pasamos de tiempo 26 si mañana que es viernes nos estamos la media horita haciendo vueltecitas de punto por punto me vais a querer igualmente o no me vais a querer igualmente no me importa mira de lo que sigue me importa quererme mucho aquí sí hay como soy bueno pues esto es uno reinas ahora me despistado me despestingado que es un contento no sé dónde estaba no sé quién soy ni a dónde vengo ni de dónde voy no como es ni de dónde vengo ni a dónde voy ahora ahora lo he dicho mejor bueno pues reinas que tengo 100.000 en en este en mejorando 360 no es que tenga es que lo vuelvo a tener que ya los tuve que el marido me dice oye pues enhorabuena porque es un hito y no sé qué y le dije me va a importar más los 103.000 porque creo que a 102.000 y largos llegué pero a 103.000 no he llegado nunca creo que va a ser más hito por mí llegar a 103.000 que no a estos otros a los 100.000 que es número redondo que total que total la gente porque no me felicita en los 99.999 yo creo que no me felicita porque todavía no he llegado a los 100.000 sí 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 pues me monto yo películas por mi cuenta reinas me cansado de darle al asunto os lo prometo no voy a hacer deberes hacerlos vosotras y así luego sólo tenéis que escucharme mañana sabéis que os contaré más cosas del niño porque espero que esta noche me pueda contactar que no esté en la autopista porque si está en la autopista muchas veces no tiene cobertura o se le corta mucho o lo que sea no sé a ver cuando le llame si está ya porque luego tiene que cambiar hacer bueno sacar las cosas de la maleta volver a hacer la maleta porque se marcha tres días y qué fuerte me parece todo bueno pues a la que no termino no tengo ganas hasta luego venga que se ponga esto parece aquí uno mira cada vez parece más un conejo esto me encanta 8 white white aquí una bailarina taca 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 ya está este para esto es uno reinas ahora queda pues un pollo en fe 1 pero ya ya lo vamos a aderezar aderezar no a descentar mejor ala hasta luego y que me voy a despedir pues me despido hasta luego cuando he cerrado el digo ahí el digo el 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 otro vidiete el vidiete de que os he dicho hasta luego me voy a despedir he pensado mira parece que abandone el trabajo me despido jefe me despido bueno pues nada reinas os quiero una barbaridad el mundo entero parte del extranjero mañana vueltas de punto por punto a go go disfruta